Hola que tal, bienvenidos a un nuevo encuentro en mi canal de YouTube Y es muy difícil y a veces se piensa que hacer videos de una forma constante es algo bien divertido y todo Pero es difícil porque lleva todo un andamiaje que usted no se puede imaginar Estoy hoy transmitiendo, bueno estoy grabando desde los estudios de ISPA TV Y es un proyecto del que te quiero hablar Cómo han sucedido las cosas en mi vida y cómo me ha afectado el coronavirus Todo este tema de la pandemia es de las cosas que te voy a estar hablando hoy aquí entre nosotros Porque pues me encanta que seas parte de mi familia digital Déjame contarte La gente en los Estados Unidos tiene un sueño y es convertirse en manager o gerente de un negocio Te voy a contar por qué yo renuncié a este trabajo donde ganaba cerca de $70,000 al año Para luchar por mis sueños ¿Cómo llegué yo a esta posición de manager? Te cuento que yo comencé aquí en lo que es el estado de Tennessee, en Nashville Precisamente a trabajar en un hotel muy popular, muy conocido Se llama Opriland Resort, Gaylord Opriland Resort and Convention Center Y comencé trabajando en el departamento de housekeeping, el departamento de limpieza Con la gente que limpiaba cuartos Yo allí comencé en una posición que se llamaba dispatcher Dispatcher no era más que aquel que coordinaba toda la historia de a dónde había que ir a limpiar Cómo se tenía que hacer las cosas Bueno, un trabajo bien complicado donde aprendí muchísimo De ahí me moví a Hilton En Hilton sí agarré una posición como manager del departamento de housekeeping Es decir, ahí estaba yo dirigiendo a todas las personas que limpiaban los cuartos Aprendí muchísimo y me moví Después que cerraron esa posición, me despidieron Me moví a trabajar con una compañía que se llama Providian En unos apartamentos, teníamos 250 apartamentos Lo que más me daba gracias Era que cuando hice mi entrevista de trabajo Yo no tenía ningún dominio de cómo se trabajaban los apartamentos Y le dije a mi jefe, a quien iba a ser mi futuro jefe Le dije, dame un mes que yo voy a aprender cómo hacerlo Y si en un mes no funciona me despides Y ahí estuve por más de un año Aprendí muchísimo Hasta que ya decidí moverme a una posición mejor Me fui de allí y comencé a trabajar entonces en Yes Communities Que es una compañía que maneja todo lo que es los parques de trailas Aquí en esa compañía ya pues fui aprendiendo un poquito más Me superé Y llegó un momento donde debido al coronavirus La compañía empezó a mandar gente a las cazas Mucha gente se fue de vacaciones O sea, yo estaba haciendo el trabajo de varias personas y cobrando el mismo salario Llegó un momento donde el nivel de estrés era muy grande Y decidí pedir mis vacaciones Tenía ya dos semanas de vacaciones Y mi jefa simplemente me dijo que mi salud no era importante Que lo más importante era seguir manteniendo el funcionamiento de la oficina Fue entonces que yo decidí decirle, you know what, bye bye Felicia Me fui del trabajo Renuncié Y decidí luchar por mis sueños Mi sueño siempre ha sido pues tener un espacio donde yo pueda decir lo que pienso Hacer las cosas a mi manera Y darle voz a la gente que normalmente no tiene voz en los medios de comunicación El cuento es largo pero se lo hice bien cortito Yo comencé a buscar trabajo en los medios de comunicaciones hispanos Vamos a decir las páginas de Facebook que transmiten noticias Las emisoras de radio Todo el mundo me dijo que no Saben que sucedía que yo no era mexicano Entonces no tenía una imagen, no tenía un acento mexicano Y por lo tanto a estas compañías, vamos a llamarlas de esta forma No les interesaba darme trabajo Me sentí súper mal Me sentí discriminado por el hecho de no ser mexicano Es una realidad Aquí en los Estados Unidos hay mucha migración de México Y a veces somos los latinos de otros lugares Nos sentimos como que no pegamos Pero bueno, me superé a esa situación Y decidí crear mi propio canal en redes sociales De ahí surge Ispa TV Recuerdo que luego de buscar trabajo y que me dijeran que no en todos lados Me fui a Cookville a ver a mi amiga Marelys Y allá en su casa, en su cocina tomándonos un café Le dije, ¿sabes qué? Me cansé de depender de las decisiones de otras personas Hoy vamos a hacer el canal El nombre de Ispa TV salió justamente en la cocina de Marelys en Cookville Marelys, besitos Y a Osvaldo también Y allá lo hicimos un 14 de diciembre del año 2019 Abrimos la página de Facebook Días después abrí el canal de YouTube Y así hasta que abrimos Instagram, Twitter Todas estas redes sociales que son importantes Cuando quieres comunicar algo Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el proceso de salir al aire Cuando comencé el canal de Ispa TV No tenía nada de seguidores Mis propios amigos ni me seguían en el canal de Ispa TV Aún no tengo tantos seguidores, déjame decirte Pero no me detuve por eso Comencé a hacer videos Comencé a dar noticias Comencé a buscar informaciones que fueran de interés para los hispanos Y así poquito a poquito la página fue subiendo en seguidores ¿Saben lo que sucedió? A los pocos días de comenzar a transmitir por Ispa TV Me llamaban esas compañías que me habían negado el trabajo Porque no era mexicano Para decirme que por favor sí quería trabajar con ellos Ahí me di cuenta de que estaba haciéndole competencia A pesar de estar saliendo de mi casa Con una camarita que se veía súper mal Los primeros programas que tengo en el canal de Ispa TV son súper oscuros Pues lo estaba haciendo con más profesionalidad Con más cariño, con más amor No más que nadie Pero si no, yo mismo sentía más amor y más emoción por lo que estaba haciendo Comenzaron esos primeros videos Comencé a aprender la parte de la edición Recuerdo que salía al principio Salía directamente desde Facebook Live Y comencé a preguntarle a la gente A los amigos cubanos que estaban haciendo transmisiones en vivo Le decía señores que ustedes usan Y nadie me decía absolutamente nada Todo el mundo me daba así como de lado Porque no querían dar la información Hasta que de momento La persona que menos yo pensaba que me iba a ayudar Me dijo los programas que tenía que utilizar Me dio recomendaciones que le agradezco muchísimo No puedo públicamente decir su nombre Pero me ayudó muchísimo en el tema de ordenarme Y fue así que comencé a transmitir Pude incluir en mis transmisiones Pues fotografía, videos Me quedé sin audio tantas veces transmitiendo Me quedaba a veces la música de fondo Iba por encima de mi voz Entonces no me escuchaban Recuerdo una vez que hice un programa Y como a los 20 minutos me di cuenta De que yo no estaba ni siquiera hablando La gente no me escuchaba Y esas son las cosas que a mí me gustaban De esos inicios de cuando comenzamos No llevo mucho tiempo Te digo comenzamos en diciembre de 2019 Y ahora estamos con nuevos proyectos en el canal ¿Qué sucede? Decidí entonces profesionalizarme En abril te conté que dejé el trabajo Renuncié a una posición que era bastante buena Y decidí enfocarme en esto ¿verdad? Pues bueno Ya en abril comenzó el proceso De crear las nuevas condiciones De crear un estudio Donde pues pudiera tener Todo el equipamiento necesario Para sacar un programa diario Con calidad Un programa donde pudiera informarle a la gente De lo que estaba sucediendo En nuestra ciudad y en el mundo Porque no me quería limitar solamente Al área donde yo vivo Actualmente que es en Nashville, Tennessee Comenzamos el proceso de estudio Mi esposo me ayudó muchísimo Pobrecito Germán Quiero mandarle un besote En el momento que estoy grabando este video No está aquí conmigo Está trabajando Pero lo interesante es que yo recibí El apoyo de personas Que creyeron en mis sueños Creyeron en que todo esto iba a funcionar Y si realmente Pues ha estado funcionando Muchas historias aprendidas Muchos errores cometidos Pero eso es lo interesante De cuando tú tienes un proyecto Cuando vas a hacer algo Hay que equivocarse para aprender Ya yo por ejemplo Sé cómo debo sacar el programa Para no quedarme sin audio He perfeccionado lo que es la tecnología Lo que estoy utilizando aquí en el estudio Me es mucho más fácil Y eso se hace con el tiempo No puedes pretender sacar un canal En redes sociales Vamos a decirle un canal de televisión Con todas las condiciones Porque cuando estás comenzando Esto lleva mucho dinero Es una cosa innegable Es algo innegable Quien te diga que puedes hacer Facebook Live Sin ningún tipo de dinerito Te está engañando vilmente Puedes hacerlo Pero vas a utilizar tu teléfono Las prestaciones son muy menores De lo que puedes tener Cuando tienes más equipamiento Pero bueno Son muchas de las cosas Que te puedo hablar Sobre cómo crear un canal De televisión Pero Eso lo voy a hacer En un próximo video Voy a estar subiendo Estos videos cortitos Aquí a esta página Y por supuesto Te voy a invitar A que te suscribas Al canal Que nos busques también En la página de ISPA TV Digital En Facebook Que nos busques en YouTube En Instagram En Twitter Y que comiences a seguir No es gratis Más adelante Te voy a contar A todo lo que yo me tuve Que enfrentar Cuando decidí Hacerme un medio Profesional Vamos a decirlo De comunicación En los Estados Unidos Seguro te va a interesar Para saber Cómo fue toda esa historia Para saber Los problemas A los que tuve que enfrentarme A las críticas Los ataques Que tuve que recibir Bueno que recibí Cuando estaba haciendo el canal Pues Para saber todo eso Tienes que estar suscrito Para que te active Por supuesto Las notificaciones Y te enteres Porque Tú y yo Somos parte de una familia digital Que va creciendo Cada día más Nos vemos en la próxima ocasión Ten excelente jornada Y por supuesto Dile a tus amigos también Que se suscriban a este canal Comparte el video Y síguenos Para más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!